Ponte el directo, que si hombre, que si Tu eres fuerte, yo confío en ti Estoy en el directo, estoy en el directo Pues dime si se ve todo bien Si todo es algo guapo Hola, hola Ah Voy un pelín retrasado Si, se te escucha bien Si, voy un pelín retrasado A mi creo que se me escucha un poquito bajo, pero creo que bien Te puedo subir un poquito por aquí Habla ahora Hola, hola, hola A ver, vuelve a hablar Vale, yo creo que si bien Venga Vamos a Que raro es Iniciando Aceptar opciones Normal Sin calaveras Calaveras activadas, cero Empezar Venga Venga Josema Si, si, dale Que hay que tirarle a empezar, ¿no? Ah, no Yo le tengo que dar algo Ya está, ya está Ya está Ya está Bueno Hola, bienvenido Hola Bienvenido ¿A qué pantalla No lo sé ¿A qué pantalla saludas? No lo sé Hola, bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator Vamos a jugar a Halo 2 Como bien dice la tradición Vamos a pegar tiros Estamos jugando en una pantalla Que no nos es familiar O sea Es muy raro jugar O sea, realmente me da reposicionar Para estar mirando Hacia donde Hacia donde veo las cosas Nos acostumbraremos Josema En menos de una De una De un escenario Nos acostumbramos Si, si O sea Pero para la siguiente Tenemos que De esto tiene que estar solucionado Si, si Pues cuando lo solucione Me dice cómo Bueno Este juego iba de De pegar tiros a cosas ¿Esto va? Un momento, por favor Configurando partida Me sale a mí ¿Te sale una cinemática? Ay, Dios Que alto está esto Ah, está en inglés Ah, está en inglés No, o sea Está en castellano el juego Pero que no No está puesto Ni en castellano Eh, audio Volumen de juego Tres Ah, claro Ah, claro Ah, claro ¿Qué? ¿Has averiguado Cómo se hace La pantalla No Que no le puedes Bajar el volumen Porque no sé Precargar la configuración Pero lo puedes hacer En el ordenador Con el configuración De tu ordenador Sí, claro Pero tampoco le puedes Cambiar ni el idioma Ni nada Sí Bueno Ya lo apañaremos No, no, no No, no No, no No, no Ahí está Le bajó un poquito El volumen Está gritando un montón Un nuevo discurso near I.O Tenemos probes en route Me disculpo Pero vamos a tener que hacer esto rápido Es verdad Es verdad La etiqueta Ángel Del streamer ¿Qué? Que no has cambiado Ni el artismo Ni el título Buenas tardes Ángel Buenas tardes ¿Qué coño Me cuentas? A ver Ven Me voy a cambiarle Esta a esta Hostia Alcoriza Miralo Hola Alcoriza Estos no son las procesiones De Sevilla Alcoriza Es que Me estoy chungo Claro Porque Mis ojos se van a la principal Controla tus ojos Josema Como cuando ves una señora No te pierdas el lore Sí, sí Está desnudito Sopica, ¿no? Ya está Ya cambié el título ¿Qué has hecho? Es alta la cinemática Ay Dios Que horrible es esto Ángel Que no Claro Es que como Tampoco puedo Configurar la sensibilidad Que sí Que se puede Seguro que se puede Bueno Vamos a pegar Tiros a cosas Va Espera, espera Claro No puedo Estoy por jugar A través del OBS Fíjate lo que te digo Es que ¿Dónde está el botón De guardar? Esto no es un trill Repito Esto no es un trill Que sea lo que Dios quiera Pero No puedes No puedes No puedes Seguro que no Que no puedes Que no puedes Que no puedes Bueno pues La sensibilidad La sensibilidad Tampoco Has pillado un arma Has pillado un arma al menos Sí, vale Sí, creo que sí Bueno va Que nos atacan ¿Qué hemos hecho Para merecer No había una tecla Que te he cambiado A la versión antigua Del juego Estás mirando En la puerta ¿Verdad? Claro ¿Cómo se pegaba El golpe? Pues no lo sé ¿Cómo se hace? No sé ¡Hay que estar arriba Ángel! Se me ha cogido El arma esta De mierda Ah, este juego Se podían coger Dos armas Creo Puedes llevar Dos armas Cosima ¿Cómo podéis Llevar dos armas? Mira Hay armas pequeñitas Que se pueden Llevar dos Hay otras Que no O sea Las armas De una mano Como pistolas Y tal Sí que se pueden Llevar dos Sus fusiles Madre mía Parezco Rambo Te acostumbras Al final No No te acostumbras Yo sí Yo sí Más o menos Un poquito ¿Sabes cómo se pega El golpe físico? No Me vendría bien Saberlo ¿Q? Con la Q Sí, vaya ¡Ay! ¡Caro! Eh Que tiras el arma ¿Con qué botón? Con la Q ¿Qué dices? No Con la Q Pegas una hostia Si llevas dos armas La tiras Ah ¿Sólo puedes dar Una hostia Si tienes un arma? Sí Me parece sí ¿Por qué hemos reparecido? Aquí Ah, que no paran de entrar ¡Uy! Me mataron A mí lo que me molesta Que quiero jugar En castellano No pude guardarlo Tampoco ¡Claro! Claro, es que no van los... Y dice Alcoriza Tan horrible es Alcoriza, esto es... Es que... O sea No sé si Alcoriza Si alguna vez tú has jugado Con dos pantallas Pero... ¿Con las que son las granadas? Sí ¡Ostras! Si tiras granadas También pierdes el otro arma Hijo de puta Ya te he vengado Es muy raro, ¿no? Que no te dejes cambiar las opciones Que falta un botón de confirmar Yo creo que somos idiotas Y no lo estamos viendo Ah, no Que es de bueno Este es humano Aunque es racista Bueno, pero a lo mejor es malo Aunque sea humano A lo mejor es Hitler ¿Dónde estáis, perros? ¡Usa las granadas! A golpes Yo los mato a golpes Qué bien se siente El disparo, la verdad La sensación de disparo Es muy buena ¿Qué haces? ¿Te quito vida? Sí, sí Me quitas vida, sí ¿Mucha? Tate, tate Sí, me quitas el escudo ¿Me dejas matarte? No ¿Eh? Pero por aquí no es No, no es No es A lo mejor hay que... Ah, habrá que colarse En la nave enemiga No Por aquí arriba a lo mejor ¿Cómo cambias de... De arma, no puedes, no? Con la E Cuando te pones encima de un arma La E No, me refiero a un plan de No tenemos secundaria ¡Ah, está aquí abajo! Secundaria, no Solo tienes un arma A la vez Aquí, Ángel, aquí abajo ¡Guay, qué perros! Joder Josema Estoy... Perdón Pero, 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 pero Pero, pero, pero ¿Qué asqueroso? ¿Qué haces? Por favor Sin ningún tipo de vergüenza Uh, escopeta ¿Escopeta dónde? Aquí en mi mano Ámela No A ti ni agua ¡Perro! ¡Perro! ¡Uta! Uy, qué violento es este juego, ¿no? Hombre Es un juego de tiros Uy, perdón Ya veo ya, ¿eh? De verdad, quiero Es que lo que quiero Es jugarlo en castellano Ese es el verdadero enemigo El juego El juego como tal ¿Van arriba, creo? Sí, aquí arriba Hay peña Hay una Magnum Hay una Magnum aquí ¿Quieres una Magnum? Coge una Magnum Y aquí hay un montón de rifles ¿Dónde? Pero yo quiero escopeta ¿No hay rifles? Ahí había rifles Un montón Uno No, en la pared Ah, esto es una escopeta también Ah, ya Me he perdido ya Búscame a mí ¿Cómo se tiró en granadas? Con la G Cuando te pierdas, Josema Búscame Uy ¿Qué tal? ¿Todo bien? Porque mi espalda... ¡Ay! Pero se me ha dormido en una pierna De la posición tan horrible En la que estaba Los seres humanos No estuvieron hechos Para jugar en la segunda pantalla Ahora lo sé Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta En la G es para lanzar granadas Vale, me ha quedado Me pregunto si el Halo 3 4 5 E Infinite Se verán Igual ¡Uy! Eso hace... Salta, salta El espacio, Josema El espacio Porque lo habéis puesto en la segunda pantalla ¿Tú crees que lo hemos hecho a propósito Al Gorilla? Es decir Es decir ¿En qué momento crees que...? Ay, se me ha dormido la pierna Me duele un montón ¡Ah! De estar girado, ¿verdad? De estar girado A mí me está doliendo el cuello No, pero o sea Que tienes que... Ponerte en dirección a la pantalla Esta gente vuela Algunos ya no Es que la sensibilid... ¡Oh, Dios mío! Yo, curiosamente Sí, sé que la subiría un poquito La sensibilidad ¡Ah! Se me ha... ¡Ah! Tengo muy dormida la pierna Ah, es allá abajo Ven a darme un masajito ¿Dónde es? ¿Dónde hay muerte y destrucción? ¿Tú estás? Abajo, Ángel Y medio muerto He venido a socorrerte ¡Sal! ¡Puta! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Eso de pupa! Me sacaban las balas Ya, a mí también Yo me he cambiado Yo me he tenido que cambiar de... ¿Qué está pasando? Mantén... ¡Eh! Para poner ascensor en marcha ¡Ah! Oye, no están mal las copetillas Esta, ¿no? Mientras sigas en combate No puedo reaparecer Pero si no Me quedaban balas Tienes un enemigo detrás, Josema Tienes un enemigo detrás Detrás a tu izquierda No, atrás Arriba Piso de arriba ¿Tú crees que yo ahí Te puedo ver, primo? Pero hay un enemigo, ¿verdad? ¡Bugueado! Este juego está... ¿Se ha bugueado? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está cayendo! Pégale un tiro, por favor ¡Es que ya se le ha pegado cuatro! ¡Ah! ¡Que está aquí! Es que no puedo reaparecer Hasta que mate Sale ese tío Hasta que no acabe el combate No puedo reaparecer Entere ya, ¿no? No sé ¿Se ha muerto? Sí, creo que sí Pero yo lo seguía viendo caer Esto no está funcionando, Ángel Josema, tira para adelante Tira para adelante Tú tira para adelante Esperando reaparecer Zona no segura Tienes que encontrar una zona segura Ya no me digas Yo voy a ver si soy capaz de... ¡Eh! Espera, que ha aparecido Voy a decir Voy a decir si soy capaz de... De ponerlo en castellano Falta uno, ¿eh? Falta uno Madre mía Este sonidito me recuerda cuando... La misión de Dead Space de los asteroides Que sabes que hay muerte y destrucción por todos lados Pero no escuchas nada porque es el vacío ¿Sabes cuál es lo que...? Pero ¿sabes cuál es la cosa? Que yo de Dead Space jugué con teclado y ratón No puede ser ¡No puedes! Entonces, esa misión es muerte y destrucción si juegas con mando No puede ser Ah, yo creo que con teclado Ah, entonces... Pero si tú tenías impresionados... Pero si tú no te pasaste de tiros en la... En la... En la... En la Xbox O en la Play o no sé yo bien que... ¡Vamos! 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 ¡Pero a esos pegalins! ¡Pégalins! ¡Pégalins! Ya le pego ya... Pero... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? El rapto... Yo dentro tu cabeza... ¡Ya! ¡Dentro tu cabeza! ¡Ya! ¡Jajaja! Coge la cabeza y la estrella contra la pantalla No quieres saber Kyro, este es un ambraclad. El cariño de la cadena está abajo. Estoy en posición y listo para el asunto inmediato Negativo, comandante Están ahí entre lo realista y lo chungo ¿Para qué propósito, maestro chief? De dar al Covenant a su bomba Permisión, grant ¿Te imaginas que estamos jugando a la misión final? ¿Un motivo? No, ¿verdad? No me extrañan ni tampoco No se me sonora que era el final del juego Uno en el que el jefe maestro destina la bomba y se sube encima El lore del jefe maestro es que es un humano modificado, ¿verdad? Sí, sí, sí Spot, estocho Porque mover eso tú solo Ojalá estemos jugando a la misión final Es que vale Si me pierdo No, no lo voy ¿No sería mejor dejar que se caiga la bomba y a tomar por el esqueleto? ¿Quién la tiene que redirigir? Como el capítulo de los Simpsons cuando Homer cae por la bomba nuclear. Empieza allí. Eso es una referencia a una película. Ya, pero yo hago referencia a los Simpsons. No, pero es referencia a una película. No sé qué película es en la avena. El teléfono rojo volamos hacia Mosque. Señor que se ha visto mil películas este año. Bueno, no mentira porque no has llegado a 365. No, no he llegado a 365. He fallado. El 31 me haré el Arakiri. No puedes. Yo creo que habré visto 102 o así. Y el año que viene no creo ni que llegue a 50. Pero porque ahora me duermo. Y luego la noche me pongo una película y me duermo. La vida de adulto. Es que es un asco, eh. La vida de adulto. No lo mentí. El adulting está mal. Puff, puff. No parece que haya acabado la partida. Así que entiendo que sigue la misión 1. No lo entiendo. No lo entiendo. Entiendo que era parte de... No sé. Me sonaba que esto era una escena final. Pero parece que no. Cooperación. 1 de 2. Sí, nos está dando movidas porque... Yo qué sé. Por algún motivo. Pero nos da la opción de guardar los cambios. ¿Has batido el tiempo? Estoy muy tilteado con este juego. Ya, no, no. O sea... No merecemos. No merecemos. ¡Ah! O sea... Tú sí te lo mereces. Pero yo no. Yo soy buena gente. Yo me instale el Halo cuando tocó. Eso es suficiente, ¿no? Para... Claro. Claro, tú. Cuando me estabas diciendo eso de en plan de... Joja, no sé qué, no sé cuánto. Que tengo esto en la primera pantalla. Vaya, no sé qué. Bueno, es una mierda, no sé qué. No sé qué. Eso por instalarte la última cosa. Y luego lo veo y digo... No puede ser. Eso quizá sea el karma. El karma no funciona así. Cada vez que alguien me diga que eso es el karma y lo diga mal... Le diré que el karma no funciona así. ¿Cómo funciona el karma para ti? De una vida para... Para mí no. Para la religión hindú y budista que son las que creen en el karma. El karma funciona de una vida para otra, no de un momento a otro. Ah, o sea que en la vida siguiente... Si tú haces algo malo, en la próxima vida te pasará algo malo. Si tú haces algo malo instantáneamente, no tiene que pasarte algo malo al momento. Porque el karma va de una vida para otro, no de una escena de juego a otra. Pues entonces lo de... Eso te pasa por el karma. No, no. No tiene por qué. A lo mejor en mi vida anterior fue súper bueno y ahora todo me sale bien. El karma va de una vida para otra. No estoy viendo nada, no estoy viendo ninguna escena. Ah, yo sí. Yo estoy viendo la filmática. Ya veo, ya. Menos mal que tengo el directo puesto. Un momento, por favor. Restabilizando la conexión. Gracias, Halo. Me está encantando, eh. Yo me vi un vídeo explicando la historia entera de Halo y más o menos me enteré. Así que yo tengo excusas para no estar ni prestando atención a esto. Yo estoy viendo la escena ahora desde el principio. Ya que no lo ha quitado nada. ¿Ya me tengo que comer pantalla en negro hasta que tú acabes tu escena o qué? Por favor. ¿Dónde estás? En la escena. Ah, vale. Aguanta, porfa. Te espero. No, no, yo empiezo a jugar ya. O sea, podría tirar para adelante, pero te voy a esperar. ¡Ay, estás muerto! ¿Cómo? Que te veo en el suelo. He hecho polvo. ¿Se lo troncó? Te veo en el suelo. He hecho un piñazo. Pero míralo. Si tengo la pata para arriba no me hubiera dado un calambrazo o algo. Supongo que cuando acabes tu escena reaparecerás. ¿Te imaginas que se levanta delante tuya? No, simplemente era pop. No, de hecho los cadáveres se quedaban en el sitio. O sea, verás tu propio cadáver. Vea, cuando acabemos esto empiezo a subir el Halo Reach. Que no, no subí aún a Youtube. Ángel. Dime. ¿Qué pasa? Estoy jugando ya porque no te veo. ¿Estás jugando ya? Estoy contigo. ¿Me ves? Un momento. ¿Qué? ¿De la Lesk? ¿De la Lesk? Sí. Eh, no estoy en la partida contigo. ¿Por qué? No, no sé. Invítame. No puedo invitarte. ¿Cómo te invito? Ay, Dios mío. ¿Esta misión qué? ¿Las afueras? Venga, pues voy a salir de la misión. Tío. Poquito a poquito. Venga. Elegir misión. Las afueras. Invitar. Herminero. Yo te he invitado. Es como que yo, no, o sea, como que yo me he salido de la campaña cooperativa. Únete a la mía. Voy. Windows G. Vale. Audio. Eh... Umbral. ¿Cómo? Pone ahí umbral. Ah. Eh... Pero es un partido, ahora es el jefe de la sesión. Eh... ¿Cómo? Bueno, ¿te unes o no te unes? Sí, creo que estoy ya. Míralo a ver. Ah, sí, ahí estás. Vale. Eh... Venga, va. Empezar. Empezar. Va a ser una puta maravilla que después de cada misión tengas que invitarme, eh. Jajaja. 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 Que no hombre, que no. Te ríes pero... Que no hombre, que no. ¿Te imaginas que hay un botón en plan de compra, opción de guardados o de configuración por DLC? No, no creo Este juego tiene más dinero de datos Por eso, me han quitado para que paguen Oh, no Este juego salió y les dio tiempo De hacer un remaster antes de que Le jugáramos tú y yo La de Halloween Feet y la jugaré yo solo Para olvidarme de ti No es sitio cooperativo, imagino que sí Pero como es mundo abierto Será más raro, no sé ¿En mundo abierto el Halo Infinite? Sí, claro Qué guapo Me ponen muy vastos los mundos abiertos A mí no, no me interesan en absoluto Menos el de Evil Within que me parece que está súper bien hecho Eso es un semi mundo abierto Porque no es un mundo abierto Es como una zona, es como un pueblecito Y en ese pueblecito puedes hacer lo que quieras Te marca el punto final Pero si exploras encuentras mil cosas Pero mil cosas O sea, ya no he llegado al punto final Porque vas de un lado a otro Y hay tantas cosas Y cuando salga el Den Ring Que es mundo abierto Ahí voy a perder horas y horas y horas Esa semana ¿El Den Ring no ha salido? No, como ha salido En febrero Esa semana no habrá umbral Cuando salga el Den Ring Esa semana no habrá umbral Pero ahora es el Capo Ya jugó al Den Ring Ah, jugó a la Beta, ¿no? Imagino, ¿no? A la Beta abierta que tenía una zona Y aún así había como un montón de contenido Pero eso lo era para... En la escena la saltamos ahora Sí, venga Ahora sí ¿Estás? Estoy aquí Hola Bueno, no te veo Así que te veo ya Vivo Es que si te los cargas ¿Pueden matar a los soldados? Sí ¿No ves que tu mira sale en verde Cuando le miras? Si sale en verde es porque le puedes disparar Ay Sí que se pueden matar, Angersley Juan y pobrecitos No te dicen nada a los demás En plan Has matado Has matado a mi amigo de la universidad Joder, tío ¿Les estás ejecutando? No, no, no Oye, pues esto tiene un franco tirano súper bonito, eh Ah, que te lo dejan Si le das a la E te cambian el arma ¿Ah, sí? Sí A ver, tú, pringao Si le das a la E te da el arma ¿Que me des el arma? Pero si es la misma que tú, no Eh Madre, esto es algo tirador Está guapísimo Ah, que me la Bueno, pues ya he recargado munición Es una buena manera, eh Recargar Tú si quieres avisame, eh No pasa nada No, no te... ¿De qué? Madre, que sí ¡Uy! ¡Ay! No esperaba, no esperaba La verdad que no No esperaba Ay, que puedes caer a lobo Power Ranger Ay, no me quedan balas De franco tirador Que mierda, ¿no? Te recargo yo las balas, Ángel No, sí Porque si me matas No voy a tener de franco tirador Eh... Aquí, en esta puerta Tiene que ser por aquí, ¿no? Aquí no Ah, pues claramente no Ah, pues sí que Pues sí que puedes llevar dos armas ¿Sí? Sí Sí, dale al uno ¿Al uno? ¿Solo tienes un arma o tienes dos? Yo tengo el franco tirador sin balas Y luego un fusil A lo mejor puedes llevar A lo mejor puedes llevar una... Una grande y una pequeña ¿Dónde coño están? Acabas de agarrar un pavo No No No, ha sido yo todo ¡Oh! ¿Por aquí? ¿Por ahí? Por ahí hemos venido ¿Por aquí no? Ya Inesperado Tienen que ser por al... Por ese callejón oscuro Que hay semen... Sí, por aquí creo ¿Cuál es el callejón del semen? Ah, por aquí Lo vas a ver enseguida No, no, estoy en otro sitio No, no, estoy en otro sitio Pues aquí no hay nada No es el callejón del semen ¿Cómo que no? Pues si no hay nada por aquí ¿Estás tú? No te veo No te veo, tío Estoy buscando la salida Hay bichos Por ahí No sé, hay bichos ahí por todos lados Tío Yo creo que no hay que ir por ningún lado Que hay que esperar ¿Estás seguro de eso? Sí, como... Como Brian cuando... ¿Cuándo qué? Venid que es por aquí Que yo no sé ¿Por qué Brian ya ha jugado? No, 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 no Ah Nivel 80 Nivel 6 Que no, que no Que solo lo probé Para ver si funcionaba Eh... Chico, no sé ¡Ay! ¡Arriba, Ángel! Hostia, hostia, hostia Pero escúchame, privado ¿Es una trampa? Pues ya no hay gente Es como un mapa muy pequeñito este, ¿no? O sea, yo creo que sí Que nos tendríamos que ir moviendo A algún lado Yo creo que sí Deberíamos ¡Ay, perdona! Me he cargado uno Tiene que haber algún sitio A ver, yo creo que entre los dos Hacemos un cerebro entero, ¿eh? No podemos ser tan idiotas Yo creo que... Vamos, o sea Tiene que haber... O sea, a ver Estos cabrones siguen disparando Pero yo sé Cuidado, José Emma Sal de ahí ¿Tú crees? Mi chica es un poco grande Para ese jardín, sergente Veo un buen LZ En el otro lado de estos edificios En el otro lado de estos edificios ¿Que lo sigamos? Algo de fuera de un edificio ¿Fuera de un edificio? ¡Ah! ¡Allí! ¿Se ha abierto la puerta? No, pero están pegando patas Ah, ahí está Apunta una granadita Que nos ha venido de puta madre A la espalda, a la espalda Si, pegarse cuerpo a cuerpo Contra esto no es buena idea ¿Está matado? No El juego al final ha dicho, mira, voy a ponerle unos enemigos aquí, que veo que no abran esta puerta. Eso era. ¡Eh! ¡Yo no me puedo subir a la nave! ¡No me dejan! ¿Desertar? ¿Dónde te quieres subir? Una nave gigante que nos ha traído compañía. Eh, voy a probar esto. Me apetece. Eh, y ahora es la C, creo. Alguien ha dicho pendejo. ¡Mírame, mírame, Ángel, mírame! Que llevas dos pistolitas esas. Te muero, hasta luego, Ángel. ... ¡Mírame! ¡No hay co-yo jugo petido! ¡Tú best! ¿Dónde te falta? ¡Y arriba! Me cago en... A por él Es que hijo, se me aquí No lleva No está aquí, está aquí hay uno Hijo puta Vaya Donde se que hay buenos ¿Donde estáis? Por ahí Hotel Pulsa 4 para activar linterna Ya lo sabes, ha empezado... Ostia, esto es un lefordet Te imaginas Los fluts son un poco zombie ¡Uy! ¡Cabronazo! ¡Que va esto este pey! Claro, eso te iba a decir No te muevas ¡Ay! ¡Habrones! ¡Muera ya! ¡Ay! ¿Te has caído? No, no... ¡Oh, cochecito! ¡Dame cochecito! ¡Dame cochecito! ¡Quiero cochecito! ¡Eh! ¡Josema, corre el cochecito! ¿Pero dónde van? A ver... ¡Eh! ¡Eh! Ahí está, quita ¡Quita! ¡No! ¡Ya está! ¡No lo has sido capaz! ¡Josema! ¡Nosotros somos los jefes maestros! ¡No lo has ejecutado! ¡No lo he obedecido una orden general! ¡Josema! ¡Lo has ejecutado! ¡Josema! ¡Josema! Pero que... Que ha sido horrible esto que acabas de hacer ¡Nada! Como se nota que esto no es... 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 Como se nota que esto no es rol, ¿eh? Y aquí no hay... Consecuencias de tus actos ¡Consecuencias! ¡Claro, claro! ¡Pero! Pero bueno, cabrón... ¡No serás capaz! ¡No estarás haciendo lo que yo creo que estás haciendo! ¿El qué? ¿Destruir el cacharro ese? ¿Qué haces? ¡Josema! ¡¿Qué es?! Había 1 aquí y le he disparado Pero que no te estaba... O sea, que no te estaba atacando yo Que estaba atacando al vehículo ¡Ya, ya! ¡No he hecho nada! Ay... Ay, estoy sin balas Sin balas de nada Mata a soldados, te damos munición No... Pero si puedes... ¿Pero para qué vas a matar soldados si les puedes pedir las armas de forma educada? Bueno, a ver Que se, maneras de pedir las cosas Y otras maneras Ah, claro, por eso necesitábamos el coche Joder, porque ahora habrá que hacer todo esto a pata La madre que me parió Me cago en tus siete tripas Hay que robar uno de estos, Josema Hay que robar uno de estos, Josema Y viene uno detrás con una torreta automática Ya lo he robado, ya lo he robado Mira, mira que hay un coche aquí Claro, claro, claro ¡Soldado, bájase del vehículo! No, no, no lo ejecutes No, 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 está bien, me ha hecho caso Sí me gusta Esta cosa se puede destruir Ya luego, soldado ¿No lo has ejecutado? No, me está sirviendo muy bien de... Se muerde el suelo De cebo, de cebo, de cebo Pero le has abandonado Bueno, Ángel, me has perdido en Cuba Si no se ha perdido, ¿qué significa esa expresión? No tiene ni idea de lo que sucedió en Cuba Es que tela, ¿eh? A ver, ¿quién me está...? Eres tú el que me está jodiendo Que no, que no, que no Yo no soy yo, no soy Es que hay un montón de payasos No, no, ya veo ya que hay tres de estos Uno menos Otro menos Creo que he matado a otro señor Ah, ¿este eres tú? Me ves a mí con un... Con un puntito verde No sé, hay uno que no nos pasó No ejecutes inocentes ¡Soldado! ¿Tengamos que hacer algo por aquí? Sí, subir aquí Lo que entiendo es que Nos tendremos que subir al... ¡No! Uy, ¿qué acabo de hacer? ¡Uy! Nos podemos subir por aquí, ¿no? Sí Sí, sí, pero hay un montón de peña ahí arriba No hay nadie ¡Cara, pero bueno, se carga yo! ¡Uy, pero sí que hay yo! ¡Uuuh! Uno perfectamente arreglado ¿Qué haces? Me has quitado el mío Me has quitado el que iba a coger Para dejarme el trullero tuyo Ahí delante ¡Ay, no! ¡Que son los buenos! Que no, que no son los buenos Que hay buenos por atrás Ah, bueno, pero delante y todos malos ¡Vivo! 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 ¿Qué me estás separando a mí? ¡No! No, cuidado con los buenos ¿Serán idiotas? ¿Ves cómo se merecen la muerte? ¡Ay! Eso ha explotado ¡Soldado! ¡Ay, por favor! Tienen un poco de... Tienen poca capacidad de autoconservación ¡Ahora! ¡Ahora, que vuelan! ¡Bájense en el coche! ¡Voladores, voladores! ¡Me cago en Dios! ¡Que me va a abandonar el soldado! Pero dejales en el coche Que mola más el... Mola más el cafa este Ya, bueno, pero es que no me hace caso No, no lo mates No lo ha matado Lo has matado Se ha caído Eso es lo que siempre dices Cuando matas a alguien en un videojuego ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ah! No sigo subiendo Rápido Pero... ¿Queda algo aquí? ¿Queda algo de poder subirme? ¡Eh! ¡Ah, sí, sí que queda! ¡Sí! ¡Míralo! ¿Sí? ¡Sí, míralo! Ahí te quedas ¡Ah! ¡Me ha abandonado! ¡Me ha abandonado! Eso se merece un consejo de guerra ¡Eh! ¡Baila! 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 ¡A tu casa! ¡Hostia! ¿Qué pasa? No sé Que hay un super... ¡Aaah! Pero si te puedes subir A uno de estos Espérate que llegue Sí Pero te los estás cargando Es que es muy difícil matar al... Mira, ese te puedes subir todavía Creo Ya está muerto Ya está muerto Está muerto ¿Te queda luego un vehículo? ¡Ay no! Que esta gente buena ¡Aquí hay uno! ¡Josema! Mira, este vehículo está bien Está en perfecto estado ¡Ay yo! Me acabo de cargar a toda la flota Este está en perfecto estado ¡Josema! ¡No! No, no, no Ahí, ahí, ahí Tienes uno en perfecto estado ¡Tú! ¡Tú crees! Está perfecto esto ¡Súbete! ¡Súbete! No me mate o me obliga a matarte a ti ¡Pero, Ángel! ¡Estoy en medio vehículo! ¡Ah, bueno! ¡Vaya! Bueno, perfecto estado Está a la mitad La mitad de bien ¡Coldado! ¡Necesito munición! ¡No lo ejecutes! ¡Dame tu arma! ¿Cómo le pides el arma? Con la E Te acercas y le mantienes pulsada a la E Y te da su arma Se municiona pulsada a uno para cambiar ¡Ah, uno! Claro, con uno cambias a tu otro arma Muchas gracias, Lado ¿Puedes venir, por favor? ¡Mira, mira! ¡Hay un supercoche aquí! ¡Súbete! ¡Pues se va! ¡Súbete! ¡Súbete! Bueno, supercoche de mentira ¿Puedes atropellarme, por favor, Ángel? Al menos iré más rápido No, porque si voy yo hasta allá Tú adelántate todo lo que puedas ¿Pero no te haces de pie automáticamente? Si me avanzo un montón No lo sé O sea, hay veces que sí Y otras veces que no Tírate una grana a los pies Es que no tengo granadas Te las he lanzado todas a ti antes Ah, bueno, pues Me ha quedado aquí para conducir Una carretilla elevadora, por lo menos ¿O algo? ¿Te imaginas? Yo me lo estoy pasando súper bien En este juego de persecución de vehículos Esta zona necesitas obligatoriamente un vehículo Si no, no... ¡Ya veo ya! Mira el directo Porque yo me estoy haciendo un walking simulator De puta madre Ay, que no es por aquí Oh, Dios ¿Por dónde has ido? Por, yo que sé Tira la mano izquierda Y solo me veo la luz Y pero no era la luz ¡Era la muerte! Búscate una granada, anda Ay, una granadita Muerte No puede ser Me quita el escudo Ala, pilla ese gordo Pilla ese gordo y viene a por mí ¡Qué gordo! ¿Era un gordo ese gordo capaz de reventar? Pero eso no se podía pillar Solo reventar Lo he intentado antes Solo estoy viendo cadáveres y destrucción a tu paso Ay, Dios mío ¡Qué divertido está esto, eh! Estoy ahí, vamos ¿Por qué no reapareces? Me estoy alejando un montón Mira, aquí hay como 12 coches Vale, pues venga por mí ¡No lo destruyas! ¡Ojo, no lo destruyes! ¡Vuelvo, vuelvo! Mira, voy a volver a por ti ¡Eh, un coche! ¡Vuelvo y me siguen! ¡Un coche, un coche, un coche, un coche! ¡Tengo un coche ya! ¡Mátalos! ¿Tienes un coche? Yo digo, ¿hacia dónde tendré que ir? Literalmente, hacia donde haya muerto Aquí se va Es un juego raro este En realidad Entre el problema de la pantalla Luego lo de los ajustes Tiene cosas que no sé yo Ya, ya, ya No me he dado cuenta ya, créeme ¿Pero vienes o no vienes? Estoy yendo todo lo rápido que puedo Lo que parece que se ha adelantado mucho en coche No tanto, no tanto ¡Ay, se me cayó! Se me ha roto, se me ha roto acá, chicos ¡Ah, no! ¡Funciona! ¿Coche? No, funciona Literalmente que está medio coche Pero funciona ¡Eh, se eres tú! ¡Chif! ¡Ahí está! ¡Tu madre, cabrón! Esto es como un joder a la vaquilla ¡No! ¿Qué pasa? Es que me explota ¡Jodas! Vamos, va Jamás estaría yo eso, amigo ¿De qué salimos? ¡Ey, ya se ha descargado! Dice Chaviete Uno que ha leído el tuit ¡Anda, mira, acabo del nivel! No puede ser, Ricardo Se acabó de llegar, primo Acabo de llegar ¡Yupi! Pregúntale a Chaviete 98 A ver si sabe cómo Comió la pantalla No creo que sepa ¡Ay, Dios mío! Un grande, ¿eh? Chaviete 98 Nos está dibujando las civilizaciones ¿Ah, sí? Sí Es de umbral Hice una cosa el otro día Un tablón de anuncios Quedó súper, súper chulo Súper bonito lo que hizo Tenemos una comunidad de la leche Se ha quedado en reserva para mañana Creo Mañana se ve partidaza, ¿eh? Partidaza Lo digo ya Cuéntame, hazme spoiler No, no, no No, no No lo puedes saber ¿Crees que nos habremos desconectado? ¿Que seguiremos jugando? Pues espero por el bien de la pantalla Que sigamos juntos ¿Por qué sino que le pegan puñetado o qué? Puñetado de reviento Que sí, hombre, que sí ¡Un tanque! ¡Me lo pido! Tú conduces ¿Dónde está el resto de Platón? ¡Pregúntale, Sarge! Y no nos vamos a ir también, señor Si no nos vamos a salir de aquí ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? No me voy a ir a ver en orden Si no, lo dice así Lo dice así Y nadie dice nada En plan, normal Vale ¿Dónde está el resto del equipo? El jefe maestro Quería subirse a un coche Y le pegó un tiro Después quería munición Y empecé a pedirles Por favor, no mato Quedamos con el jefe maestro Y todos saben lo que hacer ¡Sí, señor, Sargeant! Gracias por el tanque No nos vamos a ir a ver nada Ojalá le peguemos Quedamos con el jefe maestro Eso es algo que hacer ¡Pum! Venga, ¿estaremos juntos o no? Eh, no lo sé ¿Sí? ¿No? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El tanque! ¡Sí! ¿Dónde está el tanque? ¿Y el tanque? Aquí Aquí ¡Ja! ¡Eh! Pero 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 ¿Pero no te puedes subir al vehículo? ¿Cómo conducir? Solo al este disparar Espera, espera, espera ¿Qué te hay? ¿Qué te hay? O sea, me puedes subir a un lado Pero no me puedes subir a... No, yo no lo puedo conducir ¿Cómo que no? No sé, no puedo ¡Ah! Lo estás conducido tú O sea Tú lo conduces y disparas Pero no Pero no me destruyes el único vehículo En el que puedo viajar, Josefa ¡No! La fragoneta por si acaso El autobús por si acaso Ahí está Súbete, súbete Estoy arriba, estoy arriba Me has destruido ¡No! ¡No! Me caigo ¡Párate, párate, párate! Esta Esta más divertente ¡Antes! No, 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 no ¡Párate, párate! Esta, esta, ya puedes tirar ¡Coche! ¡No, no! Perdón Te disparan Equipa eso, por favor Viene lo suficientemente ¡Jolín! ¡Dale los restos! ¿Puedes dejármelo, por favor? ¿Puedes no destruirlo? ¿Puedes, por favor, no destruir uno? ¡Que viene, que viene! ¡No lo destruyas, por favor! ¡Deja, deja uno! A los dos a la vez A los dos a la vez Le ha dado Y le pasó por encima ¡Ay, sí, se movía aún! ¡Eh, ojo! ¡Que aún se mueve! No ha sido capaz ¿Este se mueve aún? No, no se mueve ¿Este se mueve aún? No, no se mueve ¡No! ¡No! ¡Eh, tú! Dame tu lanzacohetes Dame tu lanzacohetes ¡Que te estoy viendo un lanzacohetes! ¡Dámelo! ¡Es que se mueve aún! ¡Dámelo! ¡Dame tu lanzacohetes! No me lo da ¡No! ¡Claro! Y ahora no puedo reaparecer ¡Ah, ya ha reaparecido ya! ¿En qué mal momento Te dejé el tanque ¿Eh? Porque yo pensé Que no podía subir los dos ¡Joder! No puedo tener Cosas bonitas Que queda uno ahí atrás Pero está muy lejos ya Que queda uno ahí atrás Pero está muy lejos ya No, ya no queda ahí Yo no quedo, Ángel Yo no quedo ya Lo de sentarse en el lateral No lo llevamos bien, ¿no? Es que no se puede No me puedo sentar en el lateral No me deja ¿Vamos por abajo O por arriba elige? ¿Eh? Por arriba Abajo hay muerte ¡Hala! ¿Qué acabas de hacer? Que me he dado contra la rueda Mira, aquí hay un tío Con lanzacohetes Quítaselo No, pero O sea, que me lo de Másamelo Ya está Mierda, fallé Detrás, Ángel Detrás, ¿qué? Ah, que hay otra nave De estas Están toda la boca No tenía nada que hacer con esta Si tuviera un vehículo Oye, tu tanque echa fuego para atrás Ya, ya, ya me he dado cuenta Ya Estoy aguantando todo lo que puedo Horas malas bajo Ejecuto a todo el mundo Y me he quedado con la... Me estarás disparando, ¿verdad, Ángel? Un vehículo detrás, Ángel Allí, allí, allí ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que se está bien, José! ¡Que todavía me puedo subir a ese! ¡No, por favor! ¡No le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡No le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡Josema, no le des! ¡Delante mía! ¡Delante mía le he dado! ¡Delante mía! ¿Me estás disparando, Ángel? Déjame subirme a un vehículo, Joséma Déjame subirme a ese ¡A ese, a ese, a ese, a ese! ¡No le des! ¡No sé la verdad! Eso ya O sea, ahí literalmente me estás dando a mí Ahí no... Ahí me estás dando a mí Es que pensaba que te había subido a uno ¡Sí! ¡No, no, 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 no! No, 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 no Estoy, estoy arriba No me lo puedes destruir Estoy arriba, estoy arriba Ya me he subido, ya me he subido Ya no hay nada que hacer Ya me he subido Ya, ya estoy A ver, puede haber problemas de interpretación De que yo vea algo morado Ya me he subido, ya me he subido, ya me he subido Ya me he subido, ya me he subido Bueno, porque estamos llegando al final y te dejo, eh Tira para adelante, anda, hazme de escudo No me parece nada bien esto me va a pasar, no me parece nada bien, eso ya ha sido brutalizarme sin ningún motivo. Ángel, ¿me estás tirando granadas? ¿Verdad? ¡No he llegado Ángel! No, ya veo, ya... ¡Horribo! Pero Ángel, no me obligues, eh. Yo me moriré, pero... ¿Te acabo de atropillar? Toma Ángel te dejo el tanque si quieres. ¡Oh, no! ¡Me os acabo de saltar! ¡Aguan aguantar el cacharro este! ¡Ay! ¡Bueno, mientras estás en combate voy a hacer pipí, puedo, ¿no? ¡Tira, tira! ¡No! ¿Puedo ir a hacer pipí? Sí, sí. Yo tanqueo en directo. Es como me has dejado el tanque, ¿eh? ¡Yo! Yo he sido el que te ha dejado el tanque así, ¿seguro? Pues que lo pilotaba. ¡Me ha empezado a disparar! ¡No! ¡No! Pero mis balas no hacían nada. ¡Ay, no! ¡Se rompió! Se acabó el tanque. Y como tú estabas muerto, hemos perdido. ¡No! ¡Josema está dentro! ¡No puede ser! He decidido a mear. No puede ser, ¿eh? Tengo que pillar un vehículo antes de que Josema venga de mear. Tengo que pillar un vehículo, tengo que pillar un vehículo, tengo que pillar un vehículo, tengo que pillar un vehículo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquí, vale. Ya estoy, ya estoy. Ángel. ¿Qué? Es que hemos muerto... Es que hemos muerto... Es que hemos muerto los dos. Ya, pero... Y como hemos muerto los dos, pues hemos reaparecido en el último punto. Pero no me has protegido. Sí que te he protegido. No, es que hemos muerto... No, mira cómo está el tanque. Sí, porque cuando se ha cargado el estado, se ha cargado así. Con el tanque hecho polvo, ya. ¡Ah! Venga, va, te dejo coger un vehículo. Todo vehículo que pase. Ojalá poder coger este es polideportivo. ¿Se puede? No, es mío ya. Tú te lo dejas, yo lo cojo. Venga, va. Se te permite. No, no, no. Ha sido fallo tuyo por dejártelo. No hay nadie aquí. Ah vale, ya vienen. ¡Uh! ¡No te confundas, eh! Yo no lo intento. Dale los de arriba. Los de arriba son fáciles de derribar. ¡Ah, no puedo! Casi, eh. the de arriba, ya. No puedo. ¡Ah! ¡Uy! Si, esos han sido los que me han matado a mí. Sí, esos han sido los que han matado a mí. Arriba, 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 arriba. Aún quedan dos host Ahí está ¿Subes al tanque? No, ¿para qué? Voy encima de esto No lo has conseguido No lo has conseguido Pero, Josema, así no se juega justamente Te acabo de atropellar, creo Ya, ya Hay un vehículo ahí, detrás Esto no está entero aún ¿Tú crees que esto está entero aún? ¿Pero hay un vehículo detrás, de verdad, o no? Creo que sí, creo que sí No Anda, que no hay Tiene que haber alguno Están todos destruidos Me voy a abrir una cervecita Esto no se puede subir uno Nada, está todo destruido Me ha tirado una grana No Salta, salta encima del tanque, anda Te llevo ¿Ya? Ya, ya Ah, perdón, lo siento Nada, tranquilo La educación es para los ricos Eh, mira como corre ese Me estás disparando a mí Ángel He descubierto dónde está tu cabeza Ay, se ha roto el tanque Vaya, bueno, pues ya se acabó Mira un vehículo para que estemos los dos juntitos Josema, Josema, un vehículo Para que estemos los dos juntitos Los dos juntitos Vale, sí, sí, vale, vale Como tú te disparo yo Pero no te vayas ¡Soldado! ¡Vuelvo aquí! Primero y último aviso No, 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 hombre, no Necesitamos esa faragoneta No, ya, ya No creo ya que lo podemos usar mucho más ¿Qué quieres? ¿Conducido o disparar? No, no, no podemos, no podemos, creo Sí, sí que podemos Podemos subir por ahí Ah, hay que destruir esto ¿Use qué? Que uses eso ¿El qué? Oh, ya veo ya Ya veo ya, eh Vamos a hacer todo Eres un falto de fe Te lo dije ¡Juntito, no! ¡Súbete! ¡Súbete la pistola! ¡Súbete! ¡Voy, voy, 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 voy! Me acabas de atropellar ¡Ay, que me ha subido el copiloto! ¡No! ¡Súbete! ¡No, no, no! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No, es urba! ¡Súbete a la disparera! ¡A la disparera! Me acabas de atropellar ¡Súbete! ¡Súbete! Que cruzo Déjame disparar un poquito A ver, por aquí, por aquí Para atrás, ahí, corregimos Corregimos Hazme caso, te doy el carnet de conducir Por ahí No Venga Que sí, que sí, que sí, que sí Que se puede, se puede Confío, confío, confío No, no se puede, no Sí, total, pero aquí ya no podíamos pasar Eso sí que es ya muy estrechito ¿Qué? ¡Qué susto, coño! ¿Te he hecho TP? Sí, me he cagado Joder, se ve mejor en... Los túneles se ven mejor con el... Ya lo diré, con la versión antigua Con la nueva Ah, puede ser Mátame, Ángel, por favor ¿Para qué? Mátame No, pero a golpes no, por favor Sea hombre Gracias Si vuelves a los túneles Puedo aparecer, creo Pero... Ah, no, ya estoy aquí Vaya, pues parece que a mi familia le toca gritar Sí, yo no lo escucho No, pues joder Qué escandalera Fuera de coche Ya, ya, pero... Pero has visto cómo se han metido aquí yo solo Detrás, Ángel Ah, lo veo ¡Delante, Ángel! Una hijoputa Tengo una idea 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 No creo, eh ¿De verdad no se oía toda mi familia chirriando? Yo no lo sabía bien No he desistido a la idea Tiene que haber una rampita por aquí Ah, sí, vaya Bastante grande ¿Ha estado aquí? No sé, no sé yo, eh Confía, confía Yo no tengo el carnet Me acabo de romper los pulmones, por lo menos Me están llenando los ojos Cosima, esto no funciona Cosima Se me ha caído el internet ¿En serio? Bueno Paciencia El vídeo sigue Ha ido una bajada De Problemas técnicos Sí, sí Eh Sí, con rojo ¿Por qué será? Sí, sí, no Se ha pagado Se ha pagado todo Bueno La grabación sigue ahí A ver Cuanto funcione Sí, sí Se ha ido del todo Creo ¿No? ¿Hola? ¿Ahora ya? Hola Hola, hola, hola Hola, hola A ver No, no Sigo en rojo ¿Hola? ¿Me oyes? Hola, hola, hola ¿Me oyes? ¿Me oyes? Pues no sé Sí Sigo en rojo ¿Eh? O sea, todavía no No creo que me pueda conectar Bueno, al menos graba ya No, no, no Está grabado Pero me refiero Espérate a ver si puedo volver Si puedo conectarme o no Eh, ahí está Ya estoy Ya estoy Ya ha vuelto Hola Ya estoy Invítame Invitar al jugador Vale ¿Qué nivel era? ¿Las afueras o Metropolis? Yo qué sé Eh, Metropolis, Metropolis Sí, Metropolis A las afueras es lo de antes No, no, sí Era Metropolis Era Metropolis Ah, verdad Verdad, verdad Error Tengo unirte a este jugador Vuelvo a intentarlo Vuelvo a invitarme Ah, claro Porque aún no habrás decidido la partida Imagina, ¿no? No, pero no tiene nada que ver Espera, ¿y si me uno yo a ti? Podemos intentarlo Error es tratar de verte al jugador A ver Vamos a volver A ver ahora Campañas Halo 2 Eh Regiones de servidor no válidas Ah De esa actualidad Tu selección antes del matchmaking Cambiar regiones ¿Qué coño dice esto ahora? Acuérdate, Ángel No, pero si estoy en... Dale botón de guardar Si no hay botón de guardar Pues nada, espérate Apago el juego Y lo vuelvo a abrir Sale al escritorio Confirmar Estamos en ello, ¿eh? ¿Con eso funciona? No sé Todo es probar Por un momento he tenido la fe de que se abría la otra pantalla Pero veo que no O sea, es la buena Eso a esperar mucho, ¿eh? Creo yo Ya, ya A ver Campañas Halo 2 Anniversary Eh... Misiones Eh... Metropolis Ah, y ahora no me sale nadie Aquí Minero Te invitará a jugar A ver A ver, yo creo que con... A ver, yo creo que ya A ver, un momento Uy, espera Se me está volviendo a caer Ah, no Está volviendo ¿Hola? Se te oye, se te oye Ah, vale, vale No, está viendo... Está viendo caiditas Pero bueno ¿Entras o no entras? Ahí estás, ya estás dentro Vale, a ver Empezar Habrá que repetir La sección del tanque Ojalá Pero no me dejas a mí A ver Puedo, pero Venga Para la moto Como era el vídeo ese Del pavo Que se estaba viviendo Una Coca-Cola Que hace Ah, puta Qué rica No sé ¿Qué vídeo es ese? Famosete ¿Sabéis que el vídeo este Del... Eh... Espera un momento Ya está José me empieza las cosas Y se acaba a mitad Que tenía que consultar Con mi secretario Lo del... Eh... El meme de Nos hemos quedado sin cena Cumplía 6 años Sí Es muy viejo Lo que pasa es que No todos los años Va poniéndose Si va De vez en cuando Reaparece Este... El año pasado Lo vi mil veces Este año no lo he visto Casi ninguna Las dos que me puso Corei Pues sí Hay que repetir el tanque Venga, adelante ¿Te has subido conmigo? Ah, no Está hacia adelante Vale Acabo de atropellar a uno Cuanta Lo iba a coger Ah, quieres coger uno Vale, vale Pensaba que... O sea, pensaba que estabas encima De otro vehículo Este que viene Este que viene Bueno, cogelo Eso... Eso voy No puedo cogerlo Tengo que matarlo yo Tengo que matarlo yo Creo que yo No, no Simplemente O sea, claro Si lo... No, o sea Acércate y dale la E Si te acercas y le das a la E Te subes encima Se lo quitas Aunque esté... Sí, sí Aunque esté Se lo robas Se lo robas Se lo robas Acércate y mantén Pusada la E ¡Es que ya, perro! Si te acercas y le mantén Pusada la E ¿Me está yendo mal el Halo? ¿A ti te está yendo mal? No, me está yendo perfecto Este, este es mío Este es mío Este es mío ¿Te ha subido? Ves, cooperando es más fácil ¡Anda! ¿Sabías que tenías una metralleta? Con el otro click ¿Dónde? Ah, sí Claro Pero el click derecho Tienes una metralleta Puedes usar las dos armas a la vez ¡Uy! 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 ¡Se me ha ocurrido! ¡Uy! 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 La nave grande no se puede destruir, ¿no? No. Se me ha estrellado, será cabrón. ¿Todo bien? Bájale ahí, perro, baja. Ese era yo, ¿no sabes? No, no, no. Le estoy dando al otro. Ese sí que eras tú. Detrás tiene gente, ¿lo sabes? Sí, pero son de los nuestros. Bueno, aquel no. ¡Uy! ¡Soldado! ¡Soldado López! Venga aquí un momento. Sí, un lanzacohetes. No lo mates, ¿eh? No me entere yo que matas al soldado López. ¡Que meties en este, coño! No me entere yo que matas a López. Te dije que no matarás a López. ¡Que no me lo daba! Tendrías que lo pedí más amablemente. Así te puedes subir a un tanque de esos. A ese de ahí alante. Así te puedes subir. ¡Voy! ¡Uy! ¡Ven aquí! 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 ¡No se neres! me lo atropella verdad? tu crees angel? todo bien? no espérate que tengo por aqui el el arma del soldado lopez hijo de puta el soldado lopez no hizo nada tio no hacer caso al maestro eres un tirano eh? luego muy de no fui yo quien dijo que las dictaduras es el regimen que mejor funciona yo no he dicho eso en algunos casos como por ejemplo el video como por ejemplo el video de gimnasia el video de gimnasia el video de gimnasia? hacía falta que nadie se pusiese a dictatoria fue marta ya esta se estuvo martirizando por ello varios años yo le dije que había falta que alguien lo hiciera y ella estaba allí para hacerlo como aquella vez que te tocó bailar el tango porque ya me rompí la mano misterioso era el tango no, no era el tango era el video del era el video del el estame la escopeta anda use this va va Josima estoy llegando angel lo prometo vale ahora llevas una escopeta que se lo has quitado no me la ha dado a Feliciano? la la no una chica Marisa Marisol cuando antes Marisol ha dicho lo de use this pues era una escopeta que quería ofrecernos no estoy pensando vienes o que? si definitivamente no se puede usar el tanque para no no osea claramente hace un rato ya nos han dicho que nos olvidemos del tanque uy cuanta gente viene o que? si si estoy de camino venga Marisol 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 tiene un amante que tiene Marisol tiene un amante particular uy perdon el agua tiene en vez del otro marisol marisol tiene un amante que tiene un secreto marisol tiene un amante que tiene un pollon marisol que ha sido este? un poco chico tardo un monton en recargar seré tu amante bandido bandido corazón marisol 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 te atreves a quitarme a mi me cae mas, subete alguno va vaya me mataron me van a apoyar el culo ahhh iba a decir aun nos podemos subir a esto pero veo que no sigue vivo? si si coge se va tendre un amante bandido bandido corazón, corazón mal herido lo tienes que matar tu a aquel eh? al roboto a quien? al tanque y asi vienes a por mi yo? ha estado muerto el tanque eh? ya 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 me he tirado bájate de ahi vámonos te acabas de me he disparado? espera que si me puedo subir encima tira uuuh ya me imaginaba yo que en algun momento las colisiones iban a no estar de mi lado déjamelo, déjamelo, déjamelo si, si, déjamelo otro a mi esta disparando a mi? que otro? si no hay otro ah si que hay otro vengos aqui perro pero aqui no se de donde venimos me la has roto ángel si tu tienes uno ya? si pero esta en esta en el chapulo bueno pues no es mi problema cuida lo mejor se ha dado López López Jr López Jr López Jr vengare a mi padre y se estrella contra ti que soldado López que me ha abandonado soldado López no no esta pa mierdas eh acaban de matar a un soldado por culpa de soldado López Jr hay que matarlo no mates a soldado López Jr no mates a soldado López Jr Ángel no soy yo osea son cosas que tiene que hacer el jefe maestro no mates a soldado López Jr te subes con él y sois amigos no lo mates si el soldado López Jr parara estoy con el soldado López Jr era un crack me cago en tu puto madre me cago en tu puto madre que pare y soldado López por favor creo que ha parado pero para siempre y no lo ha matado eh no mate a soldado López Jr sigue vivo sigue vivo las super naves estas del demonio no se pueden destruir si el soldado López decidiera parar podrías subirte tu si el soldado López decidiera parar podrías subirte tu yo para que me quiero subir porque no tienes coche si que tengo pero el soldado López vamos no por aquí Josema va Josema aquí aquí que es aquí que esto es zona cerrada que ya no hay ahora se acabo la misión lo siento chicos el soldado López no ha sobrevivido tu que estas viendo Angel tu no estas viendo no estoy viendo nada ah esto te acuerdas que había pantallas que te contaban el Lore si ah las has encontrado me he encontrado una y me estoy comiendo el Lore pues eh no se puede saltar esta pantalla del Lore quizá quizá lo mejor sea que te la salte como puedas no no se puede te comes el Lore oh espera ya esta me lo he saltado ya esta si si me salte el Lore no hay nada que podamos hacer contra esto ¿verdad? con tiros normal a lo mejor no mira como se ve en la versión antigua pero bueno hijo de puto me ha chafado vamos vamos Martínez soldado Martínez aquí presente este no me debía dinero no jefe maestro no me lo debía a mi tú y yo éramos la misma persona soldado Martínez uuuu lanzacuetes el arma el órgano mismo que me que me que me munición Martínez que hago en tus siete tripas hay que darle ahora por favor una no uy 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 se me cae 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 ha vuelto ha vuelto ha vuelto ha vuelto ha vuelto te he visto te he visto no no ha pasado nada se lo prometo se lo prometo te he visto pero como eres tan frío aprovechas además que me iba mal como eres tan frío se lo prometo se lo prometo como eres tan frío o sea por la espalda en la nuca eh son peones son peones son peones Halo 2 se veía así de bien este es el teniente Blasco ahí es teniente Blasco dice Corei no ojalá el servidor se veía así de mal la aniversaria edición así de bien este es el Halo 2 que probablemente tú conozcas te tiene que preguntar ¡ay! que podemos subir ángel podemos subir ¿dónde? encima de estos cabrones ¿en serio? sí 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 prepárate ahí ahí prepárate prepárate para saltar esto va a ser como Fast and Furious ¿cuál de todas? me ha matado ángel me ha matado ángel me ha matado de qué? que me ha matado con el remaster se ve bastante guapo sí sí mira la música ¡ay! estoy vivo la música cambia también esto me va muy mal toma cabrones me ha quedado ahí para ahí te no sé si te ves lo que está pasando era un peón eras una baja permisible ¿estás o qué? ah sí sí imagino que sí pero me está costando un cristo madre mía que meter me fe jeje yo y mi 3070 estamos perfectamente no puedo jugar ay dios si no fuera porque la conexión no, no puedo jugar no, no, no a mí me está yendo mal también pero yo soy de red o sea, yo soy de conexión esa elite fue una ultra y esos pilotos no han presionado hemos perdido creo, ¿no? sí, porque hemos muerto los dos sí, porque se me ha quedado ¿te va bien ahora o qué? pues no sé lo que le está pasando espérate, le voy a bajar los gráficos este juego tampoco consume mucho, ¿eh? ya, ya lo sé sobre todo porque también es uy uy, uy, uy en gama, campo de visión no, no es en vídeo creo, ¿no? es en juego yo es que soy la conexión a mí se me va uy, uy, uy a mí se me está yendo la conexión sí, sí, sí está yendo mal no sé por qué ¿hay tormenta hoy? ¿hoy puede ser que haya tormenta? no ah, claro bueno, no, sí hoy está lloviendo creo pero es la conexión no son los gráficos o sea, si a ti se te para, ¿no? como que se te... se te queda paradito claro ahora el problema es como claro, yo le voy a bajar un poco la calidad pero el problema es... no, pero eso no tiene que ver con la calidad o sea, ¿a ti qué pasa? ¿se te queda de pronto parado? todo el juego quieto sí, me va tirones, me va tirones pero eso es en internet eso no tiene que ver con la... con los gráficos, ¿eh? entonces será por la tormenta será vamos, va pero... como... vamos, va mira, a mí por ejemplo vale escucho una cosa o sea, ¿me oyes? se te ha parado, ¿no? vamos a dejar de jugar por un motivo se me ha desconectado el aparato de... sí, ahora sí se me ha desconectado el aparato de red y me está pillando el wifi y con wifi no puedo tirar esto ¿me oyes? vale, vale, vale no pasa nada no, bueno, puedo cerrar la transmisión y dejar solo el vídeo no, no, te escucho, te escucho, te escucho te escucho ¿me oyes o no? sí, 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 sí vale, sí, vamos a seguir que digo que ahora me está cogiendo el wifi o sea, ahora estoy yendo por wifi por wifi y voy de pena lo he dejado por otro día no sé ahora, ahora voy por wifi por wifi y voy de pena y puedo estar prácticamente perfectamente una hora hasta que consiga arreglar esto no ¡Josema! dime que otro día jugamos hala, se acabó el episodio bueno, vamos a intentar seguir un rato aunque estés solo en vídeo o qué? vamos a intentar seguir, va vale, sí, podemos probarlo podemos probarlo ¿estoy solo en vídeo? no sé a mí es que se me ha ido el internet no, no puedo yo no puedo yo se me ha quedado parado se me ha quedado parado porque de repente me estoy cayendo porque sigo corriendo hacia adelante pues nada, otro día más hala un saludo y hasta la próxima adiós